Del 19 al 22 de octubre, Prosperidad Social conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Los países estamos invitados a reflexionar sobre la importancia de la dignidad, de la solidaridad y de escuchar a las personas con mayores carencias para enfrentar un compromiso de todos, superar pobreza y lograr equidad. En la entidad preparamos una agenda que responde a la necesidad de diálogo, de escucha y de construcción colectiva. Son elementos fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y asegurar que nadie se quede atrás. El 19 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, realizaremos tres actividades académicas cuyos temas serán la importancia de la integración de los datos para lograr un bienestar social sostenible, el fortalecimiento de la focalización como estrategia de lucha contra la pobreza y reflexiones y retos frente a la pobreza en la niñez. Participarán Social Security Information Service de Corea, la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, OFI, UNICEF, el Banco Italoamericano de Desarrollo, el ICBF, el DNP, el DANE y la Consejería para la Niñez y la Adolescencia, entre otras instituciones. Los invitamos a participar activamente. Para más información, pueden consultar la agenda en el sitio web prosperidadsocial.gov.com. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.